Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los organizadores por la invitación y el esfuerzo que hace Luis Ortiz por tenernos aquí. Bien, el profesor Laguna de Paz me ha robado algunos temas, pero espero no ser redundante. La idea es que he querido hacer, digamos, un punto sobre el control judicial de la actividad discrecional, técnica, de la administración, en especial en estos temas de regulación. Entonces, ya ven que es de gran actualidad y básicamente he tenido la excusa de hacer, digamos, un plan detallado únicamente para hacer un análisis de un par de resoluciones judiciales, una del 2012 y otra del 2017 que me parece que todavía no está firme porque tiene un recurso de casación. Bien, sobre el tema del poder discrecional, es evidente que, digamos, el derecho nuestro le reconoce a la administración un ámbito, digamos, muy amplio de poder discrecional. Y que el juez tiene también unas competencias ilimitadas de controlar los actos de la administración. ¿Y por qué digo ilimitadas? Simplemente porque no hay, digamos, una actividad administrativa que no esté bajo el control de la administración. Que esa actividad es posible, digamos, que el juez, al momento de controlar, limite, digamos, su control a ciertos aspectos del acto que se impugna o de la actividad que se impugna, es otra cosa. Pero lo cierto es que el artículo 49 de nuestra Constitución establece, digamos, un gran poder en la competencia del juez para conocer de toda la legalidad de la función administrativa del Estado. La discrecional administrativa es esencialmente… Voy a probarme el control. Bien, decía que nuestro derecho positivo y jurisprudencial le reconoce a la administración un gran poder discrecional. Ese poder discrecional, como se sabe, digamos, es una libertad de elección entre alternativas igualmente justas y que, digamos, esta discrecionalidad surge fundamentalmente cuando el ordenamiento jurídico le atribuye a algún órgano de la administración una competencia para apreciar en el supuesto dado lo que sea mejor para el interés público. La manifestación, digamos, en los elementos del acto administrativo, de la discrecionalidad administrativa, están, digamos, en el motivo, o sea, en las razones por las cuales la administración se ve, digamos, obligada a tomar una decisión. Y, propiamente, en la decisión que toma. Muchas veces, en la ley, el motivo, digamos, o las razones por las cuales la administración interviene, no necesariamente está plenamente regulado. O bien, tampoco la ley establece, digamos, exactamente qué es lo que debe disponer, digamos, la administración para un caso determinado, dejando de esta manera, digamos, en una libertad a la administración para determinar cuál sería, digamos, el contenido, o frente a qué motivos lo lleva a tomar esa decisión. Evidentemente, hay competencias regladas en materia tributaria, por ejemplo, es decir, el hecho generador, que sería, digamos, el motivo, está regulado. Y también está regulado el contenido, es decir, digamos, la tarifa sobre la cual debe ser aplicado el impuesto con base, con una base imponible. De manera que, en materias regladas, pues, no hay tanto dificultad, pero el problema que tenemos está, entonces, en los temas de, digamos, el motivo y el contenido. Ya sea que la ley no los regule completamente, lo que nuestra normativa dice es que no puede haber una ley que sea, digamos, un cheque en blanco, en cualquier motivo, en cualquier motivo, digamos, la administración puede tomar cualquier decisión. La ley lo que dice es que, bueno, la normativa debería regular por lo menos uno de los elementos estos esenciales, materiales del acto, por lo menos de una forma, digamos, general. Entonces, nos encontramos que, muchas veces, en esas disposiciones, ya sea en el motivo o en el contenido, el legislador utiliza los famosos conceptos jurídicos indeterminados. Y, por supuesto, que todavía hoy, como lo marcó el profesor Laguna de Paz, hay discusión en torno a si estos conceptos jurídicos indeterminados generan o no discrecionalidad administrativa. Bueno, desde mi punto de vista, efectivamente, los conceptos jurídicos indeterminados sí generan discrecionalidad administrativa. Y eso que, digamos, no hay un conflicto de interés que tengo yo porque no soy administrador y que uno como administrador público quisiera, digamos, la mayor amplitud. Si soy más bien litigante, digamos, que me enfrento constantemente a la administración pública. Lo cierto es que, digamos, hay que ser honestos y hay que reconocer que los conceptos jurídicos indeterminados que utiliza el ordenamiento jurídico son fuente, digamos, de discrecionalidad administrativa. Y, por supuesto, que la legitimación, digamos, que tiene la administración es que es una administración, digamos, legitimada, democrática, ya sea porque una elección, digamos, popular o ya sea simplemente porque, digamos, hay una elección indirecta, digamos, algunos representantes populares los eligen a estos que toman las definiciones. O, en todo caso, el poder, digamos, o la legitimación le viene dada simplemente porque la norma establece, digamos, esa posibilidad. Entonces, frente, digamos, a estos conceptos jurídicos indeterminados y lo que puede o no hacer la administración, nos encontramos con las diferentes técnicas de control para, digamos, definir cuáles son los límites de esa discrecionalidad. Claro que hay que decir que no todos los conceptos jurídicos indeterminados son iguales. Hay conceptos jurídicos indeterminados que son, digamos, casi como de la vida diaria, pero hay conceptos jurídicos indeterminados terriblemente técnicos, como se señalaba aquí, digamos, por ejemplo, en el tema de qué es un mercado relevante para efectos de determinar una práctica anticompetitiva. Digamos, para los, más que para los presentes, para los visitantes extranjeros, nuestra ley dice que en el artículo 15 del área general de administración pública, la discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero estará sometida, en todo caso, dice, a los límites que le impone el ordenamiento jurídico de manera expresa o implícita. Y esto es para lograr, digamos, el ejercicio eficiente y razonable. Y dice que el juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus límites. Y finalmente, digamos, seguidamente, el artículo 16 de esa ley dice que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas univocas de la ciencia o la técnica o a los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Y que el juez podrá controlar la conformidad de estas reglas no jurídicas, de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. Entonces, es interesante este artículo, digamos, 16, que ha sido, digamos, poco explotado, aunque en las sentencias que voy a mencionar, la Arecepe, en el recurso de casación, utiliza como uno de los motivos para solicitar que se case la sentencia, es la violación al artículo 16 primero. Es el único caso, digamos, de una revisión bastante amplia que hemos hecho de la jurisprudencia, donde se ha alegado como un motivo de casación la violación directa de ley, violación del artículo 16, inciso 1, de la Ley General de la Administración Pública. Y ahora les cuento, digamos, cómo se desarrolló el caso. Pero, este tema de, digamos, de las reglas unívocas, de la ciencia o de la técnica, es básicamente porque en materia científica, pues, hay, en un momento determinado, la creencia de que una regla no tiene más que un sentido de interpretación. Y, por ejemplo, si decimos que el punto de ebullición del agua es decir, el punto sobre el cual el agua empieza a tener, digamos, evaporación, es en un punto donde, dada una cierta presión atmosférica, digamos, se evapora. Y eso es, básicamente, una regla unívoca y de tal manera que la Administración no tiene, frente a esa regla, ningún tipo de discrecionalidad y que el juez la puede controlar, digamos, la observancia de esa regla técnica, como si hiciera, digamos, contralor de legalidad. Pero, en las, entonces, este artículo 16, le, digamos, le reconoce a la Administración una discrecionalidad técnica en materia, ¿cómo se llama?, de reglas no unívocas. Y otra de las limitaciones que se hacen en esta ley es que no se podrán tampoco dictar actos, digamos, contrarios a los principios elementales de justicia, conveniencia o lógica. Vean ustedes que, con frecuencia, digamos, los jueces, en múltiples sentencias que consultamos, tanto contenciosos administrativos como de la Sala Primera, hay una tendencia a decir que vamos a regular, digamos, o aquí se ha violado una regla de conveniencia o una regla de justicia, cuando no es eso lo que puede controlar. El juez puede controlar únicamente lo manifiesto, es decir, una regla, ¿verdad?, elemental de justicia. Y si no hay ese, digamos, carácter elemental, pues el juez, digamos, no puede controlar ese aspecto. De manera que, digamos, en los elementos discrecionales, el juez podría controlar cuando hay una inconveniencia manifiesta, para decirlo de esa manera, porque se viola una regla elemental de la conveniencia. Y pongo un ejemplo, digamos, que ponía, cuando daba hace unos años clases de derecho administrativo. Si hay una ruta por la cual hay que hacer una expropiación para pasar una carretera, y resulta ser que la administración se encuentra, o digamos, con una pequeña laguna y tiene que escoger si es al norte o al sur que va a hacer la expropiación, ¿cuál expropia? Dice, bueno, cualquiera de los dos, digamos, lugares es igualmente válido hacer la expropiación. Y sin embargo, uno entra a ver y dice, no, mire, el que está al sur en realidad es un terreno inculto, lleno de piedras, y el que está al norte es un terreno perfectamente cultivado, productivo y lo demás. Uno pensaría que si la administración, pues, expropia el que está al lado norte, estaría violando una regla elemental de conveniencia. Y por lo tanto, el juez podría controlar y decir, mire, ese acto es ilegal, ¿verdad? Porque si bien usted tiene un gran poder discrecional para definir dónde quiere ir la calle, lo cierto es que por ahí no puede ser. Eso es un ejemplo, digamos. Pero veamos a ver sobre otros límites del poder discrecional. Bueno, el primer límite que se creó realmente en la historia del derecho administrativo fue la desviación de poder. Es decir, antes siquiera, digamos, que existiera otros límites, digamos, otras técnicas de control de la discrecionalidad, el primero que se inventó fue la desviación de poder. Es decir, que las competencias públicas en realidad las administraciones tienen que usarlas para beneficio, digamos, de un interés público. Y cuando se desvía, digamos, ese interés en perseguir, digamos, otros intereses, entonces, incluso que podrían ser públicos, pero fuera de la competencia, podría haber, o hay, ilegalidad, digamos, en el acto. Y entonces, en el año 63, que sufrimos una reforma al artículo 49, que es el establecimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa como una de las garantías individuales, por cierto, la última que está en la Constitución, se hizo una reforma porque antes no se permitía más que la impugnación de los actos de carácter reglado. Y esa reforma del año 63, permitió la posibilidad de que el juez, digamos, hiciera un contralor, no de la discrecionalidad, sino de la desviación de poder constituirá, digamos, un vicio del acto. Con lo cual, lo que está diciendo es que realmente hay un vicio de desviación de poder cuando el acto es discrecional. Porque si el acto es reglado, ¿qué importa lo que persiga? Digamos, o sea, si una administración tributaria le viene y le cobra a uno un impuesto que uno debe y se lo está cobrando porque uno fue novio del funcionario que, verdad, en algunos años y lo viene haciendo porque hay una voluntad de vengarse, pues eso, digamos, resulta intrascendente si yo debo el dinero. Es decir, si el motivo que es la renta que he tenido, digamos, es conforme y la tarifa que me está aplicando y sobre la base imponible todo está regulado, pues, ¿qué importa lo que persiga? De hecho, nuestra ley establece que en esos casos, creo que es el artículo 161, digamos, que no son impugnables, más bien, lo que debería leerse es que no son anulables a los actos reglados en cuanto motivo y contenido de fin, aunque sea que haya desviación de poder. En el año 81, en este colegio, Agustín Gordillo sostenía que ese artículo a raíz de la vigencia, de la entrada en vigencia de la ley del año 78, decía que ese artículo 161 era inconstitucional. Pero bueno, lo cierto es que hoy, digamos, es la primera técnica de control cuando, para la determinación del motivo o el contenido, la administración, ¿verdad?, persigue unos intereses que son espurios, pues, entonces, es la primera técnica. Por supuesto, la segunda técnica también es la de los hechos determinantes, es decir, que hay ciertos hechos que están ahí sobre los cuales la administración no tiene, digamos, ningún poder discrecional, simplemente es constatar la existencia o no del hecho, no hay nivel de discrecionalidad. Hay que decir que en el pasado, digamos, se le reconocía a la administración un poder de determinar los hechos, ¿verdad?, y que el juez no podía entrar a sustituir, digamos, la actividad administrativa para ver si los hechos habían ocurrido o no. Bueno, eso ha sido ya superado y por lo tanto hoy existe este límite. Claro que nos encontramos ahora con el problema de la valoración de los hechos. Yo, está bien, estoy frente a un hecho, nadie lo discute, la pregunta es, ¿verdad?, si ese hecho tiene, digamos, la cualificación o la jurídica que yo le pretendo dar. Entonces, ahí es donde entran también el tema de la discrecionalidad y la utilización de, ¿cómo se llama?, de los conceptos jurídicos indeterminados. Otras técnicas, digamos, del control de la discrecionalidad, que son los principios generales del derecho, entonces, la igualdad, es decir, no va a pensar uno que la administración hace ejercicio del poder discrecional en un acto determinado, pero, digamos, para otro administrado hace ejercicio nuevamente de la competencia haciendo un ejercicio diferente de este y luego retorna, digamos, al concepto inicial. Por lo tanto, la igualdad siempre es, digamos, un límite de la discrecionalidad. Los derechos del particular, la misma ley dice que, bueno, frente a un derecho subjetivo que tengo yo, pues no hay acción discrecional, la buena fe, la protección legítima, la razonabilidad y proporcionalidad. o la desproporcionalidad manifiesta. Y aquí tal vez me detengo en esos dos, porque ha habido encuentro un abuso de la jurisdicción en el uso de estos conceptos de razonabilidad y proporcionalidad. Me da la impresión de que estas técnicas son, digamos, para decirlo de esta manera, unas que se saca el juez cuando no tiene mucho que decir y quiere anular la disposición, bueno, dice, aquí hay un problema de razonabilidad sin hacer una explicación, digamos, detallada de por qué no es razonable lo que la administración, simplemente le dice, le saco la tarjeta de la razonabilidad y el acto es nulo, ¿verdad? O le saco la tarjeta de la proporcionalidad sin hacer una motivación, digamos, fuerte de por qué se pretende que hay la razonabilidad o la proporcionalidad. Y la sala constitucional ha caído en este vicio, ¿verdad? En algún tiempo cuando me tocó ser magistrado suplente, recuerdo que discutía fuertemente sobre el abuso, digamos, de la utilización de estos conceptos de razonabilidad y proporcionalidad en los recursos, especialmente de las acciones de inconstitucionalidad, donde no había esa suficiente motivación de pensar por qué era razonable o no. Los artículos 132 y 133 más para los visitantes extranjeros de la ley de la administración pública dicen que el contenido deberá ser proporcionado al fin legal. He aquí, digamos, la cuestión, porque uno dice ¿qué es la proporcionalidad? ¿verdad? Bueno, la proporcionalidad de una decisión que es discrecional es que lo que yo estoy digamos definiendo como contenido tiene que cumplir el fin legal. O sea, si no cumple el fin legal pues el acto no es proporcional. Ese contenido que le estoy dando. Entonces, es aquí donde digamos la norma que es una norma es impresionante. Esta norma data de su redacción de 1969 hasta donde recuerdo y entró en vigencia la ley en 1978 pero es una norma que es digamos de muy avanzada para lo que se pensaba digamos el estado de la doctrina del año 69. Sobre el sobre claro que el principio de proporcionalidad no es eso sino que también tiene que haber una proporción entre el motivo y el contenido o sea entre lo que yo hago es muy semejante digamos como el derecho de defensa o de legítima defensa si yo si viene un asaltante con un corta uñas a querer asaltarme y yo lo parto a la mitad con una escopeta recortada pues evidentemente hay digamos una desproporción en los medios de la legítima defensa y por lo tanto verdad no me va a ser malo bueno esa desproporción entre los medios digamos entre el motivo que me lleva a mí a tomar digamos esta decisión en semejante situación también está la administración o sea que la proporcionalidad no solamente es entre el contenido y el fin sino que es entre el motivo y el contenido del acto dice el artículo 133 que el motivo cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido como lo decía y cuando esté regulado de forma imprecisa deberá ser ojo ojo es importantísimo esto deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento el principio de razonabilidad tiene que ver con la imprecisión digamos de conceptos utilizados por lo menos digamos en el ámbito de nuestra ley esto lo que significa es que digamos si yo estoy utilizando un concepto pues tiene que haber un cierto nivel de razonabilidad pero que es ese nivel de razonabilidad bueno eso está digamos por desarrollarse en la jurisprudencia pero la verdad es que digamos la jurisprudencia no sé si es porque los litigantes no son lo suficientemente sofisticados alegando estos estos temas o porque hay desconocimiento digamos en los jueces sobre las técnicas otros medios de control de la discrecionalidad es la exigencia de que todo acto discrecional debe ser absolutamente motivado de que hay unas garantías en el procedimiento digamos del ejercicio del poder discrecional y la creación de estas famosas autoridades administrativas independientes veamos a ver algunos temas sobre la discrecionalidad en materia de regulación económica evidentemente la creación de todas estas autoridades de control independientemente digamos del tipo de regulación dan lugar al reconocimiento de una competencia de carácter técnico verdad por ejemplo digamos en qué momento la superintendencia general de entidades financieras incorpora las reglas de Basilea III a los intermediarios financieros en qué momento lo hace cada una de ellas bueno es decir lo ha venido haciendo y ha venido aplicando la superintendencia general de entidades financieras con mucho rigor digamos los acuerdos del comité de Basilea y entonces o sea realmente puede un juez determinar que no es oportuno digamos en este momento o que es desproporcionado la aplicación o no de un acuerdo digamos del comité de Basilea sobre suficiencia patrimonial o cualquier otro aspecto digamos de regulación financiera también en la determinación del modelo tarifario econométrico es decir la administración tiene un poder discrecional para definir el modelo y ahora vamos a ver la sentencia pero nada más pero nada más porque una vez definido el modelo como dice este último párrafo que está aquí en negrita es un extracto de una de la sentencia de la sala primera se trata de una autolimitación normativa reducción de la discrecionalidad por auto normatividad pero de carácter técnico entonces significa que digamos si la determinación de cuál es el modelo tarifario ¿verdad? tiene un carácter discrecional lo cierto es que la aplicación de ese modelo no es discrecional y es ahí donde ¿cómo se llama? ha radicado uno de los errores digamos más grandes sobre la regulación económica veamos la técnica del control del error manifiesto de apreciación como una técnica del control de la discrecionalidad fíjense ustedes que el tribunal constitucional español declara en relación con el juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnicos que sólo pueden ser formulados por órganos especializados de la administración y que en sí mismo escapa digamos por su propia naturaleza al control jurídico de manera que es decir bueno esto que pongo aquí digamos la cita del tribunal español pero semejante digamos disposición se da también en el derecho francés y hay un reconocimiento de que el juez no puede entrar verdad como bien lo decía el profesor Laguna de Paz no puede entrar a ser digamos un sustituto técnico de lo que piensa y mucho menos nombrar un perito para que le diga entonces el perito cuál es lo que el perito piensa sobre el carácter técnico de la decisión que se debe tomar porque entonces es sustituir la voluntad técnica de la administración por la voluntad digamos del perito nombrado en ese momento entonces digamos que la administración está ahí en la llanura está viendo el panorama completo todas las consecuencias que implica digamos su regulación y por eso es que él toma una decisión de carácter técnico y él está en mucho mejor posición que la de un juez o que la de un perito para poder determinar cuál es digamos el verdadero contenido técnico digamos en ese momento sobre el asunto entonces veamos a ver estas estas cómo se llama estas dos sentencias primero la sentencia de la sala primera de la corte suprema de justicia de las nueve horas del 31 de mayo del 2012 este es un asunto donde un transportista le solicita al ARCEP un reajuste tarifario y lo hace presentando una digamos un estudio técnico conforme con el modelo tarifario econométrico establecido por la propia administración este es así es como va a ser el modelo estas son las tarifas el empresario hace la adquisición de unos bienes el empresario tiene claridad en cuanto a su rentabilidad por la inversión que va a hacer porque ahí está la tarifa establecida verdad hay una comisión técnica de transportes que estableció ya hace unos años este modelo y que fue acogido por la ARCEP y con base en este estudio que presentó resultaba que la tarifa debía ajustarse en un 48% sin embargo internamente hubo un estudio y se dijo que en realidad era 42 punto y algo por ciento el aumento que debía hacer sin embargo la ARCEP emite una circular vean ustedes este poder reglamentario digamos extraño que utiliza la ARCEP porque en vez de dictar un reglamento lo hace una circular cuando evidentemente es una disposición de carácter interno y no les aplicable a los particulares es la circular número 1 2002 del 25 de noviembre verdad y se introducen tres criterios de evaluación adicionales al modelo tarifario y dice bueno hay que hacer un análisis comparativo del mercado hay que hacer un análisis complementario de los costos y hay que hacer un análisis complementario de la tarifa real esta nueva evaluación con estos criterios del ARCEP resultó que el aumento debía ser solamente del 14.2% y por supuesto que le dice el juez porque es interesante que los argumentos del ARCEP son en cuanto al contenido manifiesta que se refleja el ejercicio de potestades regulatorias claramente ajustadas a los límites de la discrecionalidad del artículo del número 16 de la ley pues en virtud de ellas se han establecido criterios técnicos para la definición de los costos a considerar las tarifas y también curiosamente ese mismo digamos ese mismo argumento o ese mismo acausal de casación la ARCEP cita a la procuraduría y le dice es que la procuraduría general de la república afirma que ha sostenido que el establecimiento de metodologías y criterios tarifarios para la ARCEP se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad técnica que se ha reconocido a la institución siempre y cuando se respete el principio del servicio al costo y claro que lo que pasa es que esto no es aplicable porque lo que aquí la procuraduría está diciendo está bien el poder determinar el modelo tarifario es típicamente digamos el ejercicio de una discrecionalidad técnica que le corresponde al ARCEP lo que la ARCEP no puede hacer es una vez establecido y ya digamos con todas las inversiones hechas sacar una circular y pasar del 48% o del 42% al 14% porque hubo una circular interna que nadie que no se hicieron con los procedimientos debidos de manera que evidentemente se rechazó digamos la causal de casación y se condenó a la ARCEP a pagar miles de millones de colones porque esta empresa había dejado digamos de cobrar desde varios años digamos su tarifa entonces vale la pena digamos enmarcar este tema que es decir el juez le reconoce y el ordenamiento jurídico y la procuraduría le reconocen a la autoridad reguladora y a otras autoridades reguladoras de un gran poder discrecional pero se lo reconocen para el establecimiento de la normativa no para la aplicación individual ¿verdad? porque ahí habría entonces es decir una inseguridad completa sobre estos aspectos bien hay otros elementos ahí sobre los cuales no vale la pena y no da menos tiempo para hacerlo pero el otro tema rápido que quería tratar era el caso de una sentencia que no está firme todavía y es que un operador el incumbente de telefonía celular demanda la ilegalidad de una multa que le interpuso que le impuso la superintendencia de telecomunicaciones por prácticas monopolísticas luego de haber hecho una intimación por supuestos precios predatorios se condenó pero se condenó la SUTEL digamos a otra práctica anticompetitiva que es el estrechamiento de márgenes o precios tijera los famosos squeeze y básicamente lo que hay aquí es que se abre este procedimiento porque el incumbente hace unas promociones que implican digamos estos precios predatorios y se levanta el procedimiento administrativo y en el procedimiento administrativo se le intima por precios predatorios al final del asunto a pesar de que se investigan los mismos hechos la SUTEL decide condenar por estrechamiento de márgenes como una medida anticompetitiva y condena a pagar casi cuatro millones de dólares pero hay otro elemento adicional que la SUTEL no puso en conocimiento la producción de una prueba fundamental para el tema del estrechamiento de precios basado en un tema de confidencialidad y hubo la condenatoria con base en una prueba digamos donde no participó una de las partes y el juez contencioso administrativo llama la atención y le dice tengo que rechazar digamos tengo que admitir esta demanda anular la multa de casi cuatro millones de dólares primero porque usted violó el derecho de defensa lo intimó por una cosa y lo condenó por otra yo me pregunto digamos y esto es como digamos simplemente en el ámbito más académico en ninguno de estos casos he tenido ninguna injerencia pero cuando estudiaba derecho penal recuerdo que le decía a uno mire no se acusa no se acusan tipos penales se acusan hechos allá el juez después que como se llama que establece digamos cuál es el tipo penal pero yo lo que tengo que hacer es acusar ciertos hechos y curiosamente aquí lo que acusó digamos fueron hechos lo que pasa es que erróneamente digamos se hizo mucha énfasis en que eran por precios predatorios la explicación me llevaría horas y horas de explicar la diferencia entre una cosa y otra pero el asunto es que al final por esos mismos hechos se concluye que hay un estrechamiento lo que pasa es que digamos entonces uno se pregunta verdad si realmente hay que intimar tipos sancionatorios o hay que intimar digamos hechos claro que el problema entre uno y otro y esto es un poco técnico es que si yo persigo uno digamos el nivel de prueba y el nivel técnico que yo tengo que tener para demostrar que no son precios predatorios son completamente diferentes digamos si lo que se me acusa es digamos de squeeze o estrechamiento de márgenes entonces por ahí tal vez digamos hay que sacar los apuntes los reguladores y empezar a tomar nota de este tipo de cosas porque no es posible que se haga un procedimiento administrativo donde se le lleve al regulador a depositar digamos como medida cautelar casi cuatro millones de dólares para que después el juez encuentre que la autoridad reguladora actuó ilegalmente entonces lo que me lleva a concluir básicamente que el ordenamiento pues hace un reconocimiento claro de las técnicas de la discreción administrativa de los límites que todavía hay poco uso de esas técnicas digamos en el seno del poder judicial que algunas de ellas se usa especialmente por la sala constitucional de manera abusiva y que todavía en algunas agencias estos procesos regulatorios requieren todavía de más sofisticación es decir debería haber mucho más cuidado y ponerle atención a lo que está diciendo la jurisprudencia sobre estos temas muchas gracias gracias aplausos a la jurisprudencia la jurisprudencia